Le canto a mi lindo estado, el estado de Guerrero, por sus bonitos lugares Tiene montañas muy bellas, sus playas son muy hermosas, lo digo con mucho gusto Muy bonitas sus palmeras, muchas tierras de cultivo, también muy buenos amigos Como Guerrero no hay dos, eso ya está comprobado, con respeto yo lo digo Muy bonitas sus dos costas, la región de la montaña, tiene mujeres bonitas La región tierra caliente, y también la región norte, su región centro es hermoso Yo les traigo mi chilena, es para toda la gente, lo canto con mucho gusto Mi región es la montaña, yo soy amigo el compa Verna, soy de Zapote y Tantabla Saludamos al ingeniero de audio, del estudio Morales Record, Gabriel Valdés, del Estado de México Muy bonitas sus palmeras, muchas tierras de cultivo, también muy buenos amigos Como Guerrero no hay dos, eso ya está comprobado, con respeto yo lo digo Muy bonitas sus dos costas, la región de la montaña, tiene mujeres bonitas La región tierra caliente, y también la región norte, su región centro es hermoso Yo les traigo mi chilena, es para toda la gente, lo canto con mucho gusto Mi región es la montaña, yo soy amigo el compa Verna, soy de Zapote y Tantabla Ya me voy a despedir, cantando yo se los digo, visite a mi lindo estado, aquí somos sus amigos Nos sentimos muy contentos, cerca desde otros lugares, cuando quieran regresar, aquí serán bienvenidos Saludamos a nuestra gente, de Costa Grande, Costa Chica, región centro, región norte En especial la montaña, mi gente de la montaña, mi gente humilde y trabajadora La montaña, mi gente de 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 la montaña,